Esta es la entrada a Lijayacres, esta es la liga, la vía más importante que tiene Lijayacres. Estamos entrando a Lijayacres, esta es una ciudad de 40, 50 mil personas, es la ciudad más nueva del San Juan de la Florida. Aquí se consiguen casas muy baratas, son las casas casi más baratas de la florida, son casas nuevas del 2000 para arriba que hicieron, casas que costaron 250, 280 mil dólares y en este momento usted la está consiguiendo en 60, 70, 80 mil dólares. Por eso es la mejor forma de invertir en esta ciudad. Aquí en Lijayacres estamos en diciembre y es un clima caliente todo el año, nunca hace frío. Hay centros comerciales, hay escuelas, está cerca el aeropuerto, está cerca la Y75, los tases en Lijayacres son muy baratos, son los tases más baratos casi que el San Juan de la Florida. Una casa de 70, 80 queda pagando de tases 800, 900 al año, si usted hace hostel le queda 500 al año, que son 50 pesos al menos de 50 pesos al mes. Por eso es que es muy barato comprar y vivir en la ciudad de Lijayacres. Si quiere comprar una casa con un prestamista privado, si quiere comprar una casa con un banco o si quiere comprar una casa cas, llámeme que nosotros le buscamos la mejor casa que usted tenga. Tenemos siete años vendiendo en Lijayacres. Tenemos muy buena experiencia. Nadie que haya comprado en Lijayacres ha perdido dinero. Las casas hace cinco años se han casi que duplicado. Una persona que compró en 40 y 50 mil dólares, este ahorita está vendiendo 80, 90 mil dólares. Por eso es muy buena inversión. Llámeme a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Muchas gracias. Son real dos de confianza. Siete años de experiencia. Trabajamos solamente para usted, para buscarle su mejor casa, su mejor negocio, la mejor oportunidad para su vida y para la vida de sus hijos. El sueño americano es comprar una casa. Pues aquí es el momento ya, ya que los tases están muy baratos, las casas están muy baratos, los intereses están muy baratos. Este es el mejor momento de hacer un préstamo de 50 años en Estados Unidos, porque nadie ha recibido unos tases, unos impuestos, unos intereses más bajitos que usted. En 50 años, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, ni nadie que haya vivido en Estados Unidos, han tenido unos intereses más bajitos que los que usted va a tener si consigo un préstamo y un banco. Muchas gracias.